Y las autoridades realizaron operativos en la cancha de Los Guires, en el municipio de Arauca, donde se logró la captura de seis personas por diferentes delitos. Los capturados son presentados ante un juez de control de garantías. Un gran operativo se llevó a cabo en la cancha de Los Guires, en el municipio de Arauca, donde se logró la captura de seis personas por diferentes delitos. Este sector de la capital araucana viene siendo intervenido por las autoridades por la comercialización de sustancias psicoactivas. El operativo lo realizaron el Ejército, Policía y la Armada Nacional en la cancha de Los Guires para dar con la captura de algunas personas que se han dedicado a la venta de sustancias alucinógenas en este sector. Las autoridades realizaron los respectivos registros y control. Con una orden en mano, de inmediato procedieron la captura de seis personas que al parecer están sindicados de algunos delitos en el municipio de Arauca. Recordemos que este sector de la ciudad de Arauca fue visitada por el presidente de la República, Iván Duque, y dio una orden a las autoridades estrictamente de intervenir este lugar con el fin de contrarrestar el microtráfico que allí se genera diariamente. Según las autoridades del municipio de Arauca, las seis personas capturadas son presentadas ante un juez de control de garantía donde les resolverá su situación judicial. Las autoridades del municipio de Arauca continuarán realizando estos operativos con el fin de cerrarle la brecha a los expendedores y comercializadores de sustancias psicoactivas en esta región del país.